¿Qué tal, Tindoramita? ¿Están listos para otro fabuloso resumen? Si es así, estás en el lugar correcto. Bienvenido a mis resumen. Comencemos de una... ¡Spoilers alert! La serie comienza con Yeung-hee, una chica común y corriente que cuenta con un pequeño defecto. Siempre que habla con chicos atractivos, se sonroja hasta más no poder. Uy, entiendo muy bien ese defecto. Y es que en la primera escena vemos cómo, dada su timidez, la protagonista huye de una tienda tras hablar sonrojada con el dependiente. Asimismo, de camino a casa, observa a cuatro chicos caminando detrás y, por los nervios, termina tropezándose y cayéndose al suelo. Tras ello, los chicos se acercan interesándose por ella, pero esta huye despavorida del lugar sin mediar una sola palabra. Al llegar a casa, su hermano se acerca a ella y le cuenta que cuatro chicos bastante atractivos acaban de mudarse a la casa de al lado, de modo que vuelva a sonrojarse y ambos comienzan a provocarse mutuamente. Esa noche, sueña que los chicos se enamoran locamente de ella. Sin embargo, por la mañana, su madre le despierta a golpes para que se levante de la cama y vaya a desayunar. Mientras desayunan, su hermano comienza nuevamente a provocarla, hasta que su madre le entrega una copia de la llave de su casa para que vaya a presentarse y entregársela a sus nuevos vecinos. Nerviosa por tal recado, practica la escena en su cuarto y se prueba varios conjuntos antes de salir de casa. Sin embargo, cuando finalmente llama a la puerta, se da cuenta de que son chicos normales y vuelve decepcionada a su casa, donde comienza a recordar al chico que le gustaba durante el instituto y su intento frustrado de declararle su amor por culpa de los nervios. Posteriormente, comienza a ver en la televisión un programa de su grupo musical favorito llamado EXO. Entonces, su hermano, que observa a los vecinos nuevos desde la ventana, se extraña de que Jeon-hee considere feos a los jóvenes que está viendo, de modo que, tras provocarla otra vez, comienzan a pelear. En ese momento, su madre aparece y obliga a su hija a llevarle a los vecinos varios dulces como regalo de bienvenida. ¡Señora, deje de insistir tanto! Jeon-hee, que cree que los vecinos nuevos son los mismos jóvenes a los que entregó la llave anteriormente, acude sin ganas hasta la casa de sus vecinos y, al ver que no hay nadie adentro, comienza a comerse parte de los dulces e incluso toma algo de agua de su nevera. En ese momento, los cuatro jóvenes la sorprenden y esta, bloqueada por sus nervios, escupe toda el agua sobre uno de ellos, llamado Chan. Justo después, se muestra una escena del día anterior en la que los cuatro jóvenes, que resultan ser el famoso grupo musical EXO, entran y exploran su nueva casa a la que se han mudado para vivir y celebrar las fiestas juntos. De vuelta al presente, Chan observa, asombrado, junto a sus amigos como Jeon-hee, huye sin mediar media palabra después de lo ocurrido, y cuando esta llega a su casa comienza a buscar, incrédula, fotografías de EXO en su teléfono para asegurarse de que los cuatro jóvenes que ha visto efectivamente son ellos. De este modo, llama por teléfono a su amiga y le cuenta, emocionada, que los chicos de EXO son sus nuevos vecinos, pero esta no le cree y acude hasta su casa para comprobarlo. Una vez allí, comienzan a espiar a los jóvenes desde la ventana de Jeon-hee, sin embargo, en ese momento, entra la madre de la protagonista y avisa a la amiga de su hija que debe marcharse dado lo tarde que es. Mientras tanto, los chicos de EXO realizan una videollamada con un amigo llamado Kai, cuando de repente se dan cuenta de que Jeon-hee les está observando con unos prismáticos o binoculares desde su habitación, provocando la angustia de esta, que se esconde rápidamente. Al día siguiente, la madre de Jeon-hee despierta a su hija y la insta a acudir más tarde a su oficina, donde, al llegar, la obliga a trabajar limpiando la casa de sus nuevos vecinos. Al comentárselo a su amiga, esta le convence de que es una gran oportunidad para acercarse a los chicos de EXO y le aconseja llevar consigo productos del grupo para que se den cuenta de que es su fan. Posteriormente, Se-hun, uno de los chicos del grupo, se cruza por el barrio con el hermano de Jeon-hee y le pregunta dónde puede encontrar una cafetería. No obstante, el hermano de la protagonista le invita un café artesanal hecho por él mismo y tras tomarle y charlar durante un rato con él, surge una linda amistad entre ambos. Más adelante, Jeon-hee acude a la casa de sus vecinos para limpiar y mientras realiza su tarea, aprovecha para tomarse fotos y presumir en redes sociales que está en casa del grupo EXO. Instantes después, con el fin de indagar en la privacidad de los jóvenes, decide limpiar una habitación a la que su madre le había prohibido expresamente entrar. Al hacerlo, ve a una cucaracha y del susto golpea varios objetos y salta a la cama desfavorida. En ese momento, Chan lamentablemente entra en la habitación y al ver el desastre que ha formado, la reprende. De modo que esta abandona el lugar y se marcha con una enorme tristeza al jardín de la casa. Allí, Di-ho, otro de los miembros del grupo, se acerca a ella para consolarla ante la atenta mirada de Chan, quien comienza a recordar el momento en el que se le rompió, después de una actuación, la cadena que su abuelo le regaló cuando éste era pequeño, como amuleto de la suerte, momento a partir del cual éste falleció y uno de los miembros del grupo, llamado Su-ho, se vio obligado a dejar EXO por culpa de una lesión. Tras ello, en la misma escena, se muestra como el verdadero motivo de la mudanza es que la casa pertenecía a su abuelo, el cual le aseguró cuando le regaló la cadena que contaba con otra igual escondida en su vivienda. De modo que los cuatro jóvenes decidieron mudarse ahí con el fin de encontrarla y recuperar así la buena suerte. Por la noche, Yeon-hee se da cuenta de que ha dejado olvidado en la casa del grupo su teléfono móvil, el cual utiliza a Chan para enviar varios mensajes a la amiga de la protagonista. Que, poco tiempo después, acude a la casa de ésta. Desde la ventana, esperan a que los jóvenes se marchen para entrar a recuperar su teléfono. Pero cuando lo hace, Chan sale del baño y descubre a Yeon-hee en su habitación, provocando que se sonroje hasta el punto de querer oír otra vez. Sin embargo, antes de poder hacerlo, éste le toma del brazo y le pregunta si se acuerda de él, a lo que ésta le responde, extrañada por la pregunta, que sabe que es uno de los cantantes del grupo EXO. En fin, más adelante, Yeon-hee se despierta enferma una mañana y pasa varios días sin acudir a la casa de sus vecinos a limpiar, de modo que comienzan a preocuparse por ella, por lo que Se-hun visita a su hermano para interesarse por ella. Posteriormente, los chicos deciden enviarle una bebida a través de su hermano y, al verla, vuelve a tomar fuerzas y acude, por fin, a trabajar nuevamente. Allí, Chan se le acerca para hablar con ella, pero ella se molesta porque éste ni siquiera sabe cuál es su nombre. De modo que, posteriormente, le escribe un mensaje por teléfono para concertar una entrevista con ella y que los chicos la conozcan mejor. Dicho mensaje provoca los nervios de Yeon-hee, que, tras pedir consejo a su hermano, acude a la entrevista con un casco en la cabeza que se ha dejado como amuleto de suerte para sentirse más segura. Allí, a pesar de las risas de algunos de los chicos, consigue presentarse correctamente y sin nervios. Días más tarde, mientras camina de regreso a su casa, Yeon-hee se cruza con su amor platónico del instituto, el cual empieza a mostrar interés también por ella. En ese momento, los chicos de EXO aparecen y, creyendo que la está molestando, le intimidan hasta el punto de salir corriendo. Posteriormente, Se-hun visita al hermano de Yeon-hee para contarle lo ocurrido y éste le explica que se trataba del chico que le gusta en el instituto. Al enterarse de esto, Chan, movido por los celos, comienza a provocarla y le insiste para que acuda a limpiar su casa antes de tiempo. Allí, éste comienza a darle más trabajo de la cuenta y, cuando Yeon-hee regresa a su casa, comienza a hablar con su amiga sobre el chico del instituto. Su hermano, que escucha solo una parte de la conversación, le asegura a Se-hun que a su hermana le gusta uno de ellos. De modo que, tras contárselo al resto, los cuatro se alegran y comienzan a debatir sobre quién puede ser el afortunado. En ese momento, Kai aparece de visita y los chicos se marchan con él para realizar una sesión de fotos juntos. Entonces, los chicos avisan a Yeon-hee para que acuda hasta el estudio con el fin de recoger las fotografías. Pero el grupo todavía se encuentra allí y, mientras graban, Kai aprovecha para acercarse a ella, provocando los celos de Chan que no deja de observarles durante toda la sesión. Más tarde, por la noche, Chan sueña con su abuelo, el cual aparece junto a él instándole a encontrar la otra cadena y, por la mañana, observa como Kai vuelve a acercarse a Yeon-hee. Molesto por la situación, Chan se encuentra sin fuerzas y pasa el día completo descansando en su cama. Yeon-hee se da cuenta de que se encuentra mal, entonces acuda a su habitación para cuidar de él. Sin embargo, D.O., que también tiene sentimientos hacia ella, trata de alejarla de su compañero. Vaya que harem tan problemático. Tras varios días, Kai finalmente se despide de Yeon-hee y asegura a Chan que, dado que es consciente de que tanto él como D.O. tienen interés por ella, se marcha con el fin de no molestarles. Vaya caballero. A la mañana siguiente, D.O. hiere sin querer a Yeon-hee y, mientras le cura, le pregunta que quién es el chico que le gusta. Sin embargo, la protagonista se bloquea y se marcha sin dar ninguna respuesta. Mientras tanto, Chan observa, con nostalgia, una fotografía de su abuelo y comienza a recordar momentos de su infancia. En esa escena, se muestra cómo Yeon-hee solía ser su mejor amiga cuando ambos eran pequeños, mientras este trata de asumir, con gran decepción, que Yeon-hee aún ni siquiera le ha reconocido. Al día siguiente, Chan reprende a Yeon-hee por no limpiar correctamente, aprovechando la situación para contarle que desde pequeño tenía alergia al polvo con el fin de refrescarle la memoria. Sin embargo, esta no cae en cuenta y le responde que tratará de limpiar mejor. ¡Hace directo, hombre! Más adelante, Yeon-hee se acerca a una de las habitaciones y descubre a Jia-chan, el cual, tras discutir durante un rato, decide sentarse junto a ella para charlar sobre la casa y tratar, nuevamente, de refrescarle la memoria. Sin embargo, tras darse cuenta de que tampoco se acuerda de su abuelo, le confiesa la verdad directamente. Yeon-hee, completamente incrédula, en primera instancia no cree lo que le está contando, pero al cabo de unos instantes, finalmente se acuerda de él y se quedan dormidos allí sin avisarles a nadie, de modo que, al día siguiente, su hermano sale a la calle en su búsqueda, mientras que D.O. sospecha que Chan y Yeon-hee pudieron haberse fugado juntos. En la habitación, la luz que le alumbra estalla de repente y Chan observa, gracias al reflejo, la cadena de su abuelo colgando del cuello de Yeon-hee. Minutos más tarde, el hermano de Yeon-hee les encuentra en la habitación y su madre comienza a regañarla por lo ocurrido. Momentos más tarde, Yeon-hee le cuenta todo a D.O., que Chan era su amigo de la infancia, provocando los celos de este y, posteriormente, realiza una videollamada con el chico de su instituto. Sin embargo, entonces aparece Chan y, tras quitarle el teléfono, le advierte que no vuelva a hablar con ella, asegurándole que Yeon-hee se encuentra en la casa de su novio. ¡Qué posesivo y qué tóxico! No sean así, doramitas. Y como debe ser, Yeon-hee molesta le pide explicaciones a Chan, el cual le asegura que él es su primer amor y no es el chico del instituto. Más adelante, los chicos reciben un aviso del doctor confirmándoles que Su-ho finalmente se ha recuperado, de modo que, tras acudir a visitarle, este les asegura que está practicando para actuar de nuevo junto a ellos. Días más tarde, Yeon-hee se encuentra en un parque esperando a Chan para verse con él, pero este no acude a la cita, puesto que se encuentra con unos amigos. En ese momento, D.O. aparece y le insta a volver a la casa junto a él para no estar sola. Sin embargo, Yeon-hee insiste en esperarle y este se da cuenta de que no tiene posibilidades con ella, de modo que decide permanecer simplemente como amigos y avisar a Chan de que le está esperando. ¡Qué bueno que sea tan razonable! Y bueno, al día siguiente, Chan le dice a Yeon-hee, mientras limpia su habitación, que se van a marchar de la casa y al día siguiente le deja una carta en la que le promete volver junto a ella y le insta a cuidar de la cadena que lleva en el cuello. Después de seis meses, Exo saca una nueva canción, mientras Yeon-hee espera, decepcionada, recibir noticias de Chan, que aún no ha vuelto a contactar con ella. En ese momento, su madre le escribe un mensaje en el que le insta a recibir a sus vecinos nuevos. Entonces acude, al igual que la ocasión anterior, junto a unos dulces de bienvenida, que comienza a comer al ver que ninguno ha llegado otra vez. Y, cuando se dispone a beber agua, se da la vuelta y descubre que los chicos de Exo han vuelto para quedarse junto a dos jóvenes más, provocando así la alegría de la protagonista. Y así termina este dorama. ¿Y tú has tenido a más de dos personas enamoradas de ti? ¡Cuéntame tu experiencia! Por favor, ayúdame con un like, comenta siempre tu parte favorita, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Bye, bye!